Buenas tardes, las operaciones que se están adelantando de manera coordinada con nuestra Policía Conjunta de Fuerzas Militares a lo largo y ancho de las áreas de responsabilidad de la séptima división ha conllevado a la afectación de integrantes de subestructuras del Clan del Golfo. La primera de ellas ocurre en el departamento del Chocó, una operación coordinada con nuestra infantería de marina lleva a que por presión de las trupas en terreno se entreguen, se sometan a la justicia a tres integrantes que nos llevan a un depósito ilegal donde hay más de 100 kilogramos de explosivos, detonadores y otro material importante porque con esto neutralizamos a accionar terroristas de estos integrantes del Clan del Golfo. En nuestro departamento de Antioquia, en lo que tiene que ver con la subregión en el Urabá, hemos logrado la captura de cuatro integrantes de las diferentes estructuras y asimismo en el Bajo Cauca antioqueño se logran cuatro capturas, la incautación de material de guerra, pistolas, elementos de comunicaciones e inteligencia y en el sudoeste, en las últimas 24 horas tenemos con nuestra Policía Nacional la captura de dos integrantes y la incautación de unas encararadas. Es decir, continuamos el apoyo a nuestra Fiscalía en coordinación, Fuerzas Militares, Policía Nacional, adelantando operaciones militares de manera sostenida para afectar integrantes del Clan del Golfo que tanto daño le están haciendo a nuestra población y a la fuerza pública.